Se llama el centenario coreazo, suena maldito Aguítenme Se fue en tu vida la mujer Un amigo que ha estado muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque el pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Porque los planes le pagan a mí Le dicen el centenario Ahora no ya te sigue en su pecho Ahora todos los diferentes Se acabaron todos en su despreción No más puede que entregaros el año Y ahora lo ven con el cieno de peso Lo ven sigue en el gobierno macho Que el pobre ya les va a bajar A los canales les va cada rato Y a los dedos han conocido Te recibió desde arriba Y las pobres como del lugar ¡A las pobres ya les va a bajar! ¡A las pobres ya les va a bajar! Y no por verse pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las piegas de bala Que la mafia se gana dinero, que se necesita valor Y es que aquí no hay limbo para que esto, no se perdió ni murió Siempre se ha activado y me llegó, con las leyes o con el patrón